ya estamos dentro supongo buenas tardes o noches estaba acostumbrado a hacer esto más temprano últimamente pero hoy ha vuelto a la hora de las 8 no sé ni qué directo ya de tinta de don es y ha venido hoy a raven para dos con ata que hola qué tal bien cómo estás cómo va el trabajo que antes decía que tenías ahí entrega pues entrego en parte 1 2 3 6 días estoy viva respiro eso es bueno pero por primera vez en mucho tiempo llego bien en vez de pasarme o tener que cortar he cortado cosas por eso llegó bien pero de lo que le dije a la editora la última vez que hablé con ella llegar llegó tranquila qué fuerte por mucho cuando estaba cotilleando si para mí la pregunta como que tenías una entrevista hace poco con planeta y decían no sí bueno me acostumbrado y al ritmo mira yo no sé qué ha pasado con las entrevistas este último mes que tengo chorrocientas en todas repito lo mismo soy muy pesada pero bueno debe pasar que a veces me lo pregunto digo en realidad cuando vienen y hablo de algo digo capaz que lo hayan contestado ya tres mil veces pero bueno pero imagino que eso viene a raíz como hilo porque hace poco salió en nevesta que justo lo tengo aquí si salió el mes pasado si no recuerdo mal es lo que aprovecha para leerme porque coba no lo tengo pero bueno iba a decir justo en nevesta en este caso tiene guión de vanessa figal pero por otro lado autora también de coba que ese si es de autoridad propia guión y arte que está en planeta manga y tiene también tomo que salió en noviembre o en diciembre en noviembre o es que está ahí en medio porque salió el 29 creo así que está ahí en el mismo que me sonaba a final de año y digo que es el primer tomo recopilatorio el segundo me parece que no tiene fecha como tal a mí no me lo han dicho me dijeron hace chorrocientos meses creo que octubre no lo sé pero queda poco que supongo que es algo en el trimestre en el final de trimestre de cada año supongo no sé pero por la fecha que entrego todo supongo que será por esas fechas rollo octubre noviembre por ahí que salga ya tiene sentido por cómo salen otras obras también sí pero claro coba es que yo no cuánta longitud lleva o sea porque se lleva publicando desde desde 2020 poco o 22 21 no me acuerdo la verdad yo vivo en me lo estoy inventando también te digo cómo va a durar y va a durar tres tomos lo que pasa es que tengo un problema con hacer las series cortas y como la quiero acabar bien va a ser un tomo más van a ser cuatro al final pero bueno no va a ser extremadamente larga pero para ser españa si va a ser larga si bueno recuerdo ahora mismo ser largas así recopiladas hay algunas de un par de tomitos esta es tomo único no ve está justo de eso está muy bien sí está muy bien porque es muy asequible también para público que no siga la revista y un poco más claro a ver voy a empezar trabajo de investigación a mí también se me ha olvidado hacer este boceto pocho que empecé hace 30.000 años pero lo tengo es que no quiero hacer spoiler de las páginas entonces digo bueno pues voy a avanzar cosas que tengo a medias porque claro como no está muchísimo es que lo empecé hace 30.000 años y lo dejé aquí tirado y digo mira lo voy a acabar porque es que para hombre pocho no lo pasa que como súper primario es que este que es literal con las líneas de guía y es claro es que yo creo que va a ser mejor porque si vais a ver un poco el proceso de cómo lo hago sí que es verdad que ahora pues el boceto previo está hecho pero bueno puedo hacer aquí otro personaje y así se ve sabes como lo voy haciendo no sé estoy aquí en paranoiándome claro tú sin impresión no pasa nada a ti te pasa a gente a la que le suele pasar cuando retomas un dibujo antiguo como que es raro o que no sabes cómo seguirlo que dice tenía una idea y me acuerdo de esa idea pero ha pasado ya mucho tiempo no sé a ver tampoco hace tanto este dibujo creo creo que lo hice creo que fue una prueba que hice hace unos meses para rollo de regalar en firmas y cosas así y la dejé abandonada supongo que vería otra cosa que no tenía tiempo no sé pero tampoco hace tanto igual hace tres meses que tengo este dibujo o sea no es reciente es reciente bueno tres meses todavía era este año había empezado ya el año claro pero yo siento como que a lo largo de que he empezado a dibujar ya todo me sale como más compacto de dibujar tanto todo el día todo te sale más compacto sabes es complicado compacto como en que estás como tan acostumbrado a dibujar que te sale rápido todo el plan no puedes ver si sobre todo si son cosas también a las que estás acostumbrado tipo no sé me gusta dibujar personajes todo lo que sean personajes hace pam 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 y lo hace rápido claro te sale de tu zona de confort dices me sacas de mi zona y me mato tú me haces dibujar un coche y me pongo a llorar te lo prometo a mí me pasa lo mejor con animales o cosas así que digo muy complicado para que salga bien que de hecho una de las cosas que me han llamado mucho la atención de nevecha aunque en realidad como también es un poco el diseño de bestia y como es como están dibujadas también o sea por una parte el diseño que está muy chulo y por otro lado como se ve como están hechas sí que es verdad que el diseño ahí sí que van esa metió un poco porque ella me decía hay quiero un bicho mezclado hay un cangrejo araña en la serie vale pues me decía ay pues quiero un cangrejo mezclado con una araña y claro a mí me gusta dibujar animales pero animales que existen o sea yo soy muy foto foto referencia para estas cosas me pongo 35 fotos de osos y voy haciendo pero claro partir de yo inventarme un bicho a mí eso me cuesta más pero bueno a mí me gusta como ha quedado justo me surgió esa duda también la tenía punta y ahora no encuentro la pregunta a lo mejor lo soñé porque también era eso porque digo en nevecha es súper fantástico todo fantástico de fantasía digo aunque también es fantástica de que está guay es así un poco rollo no sé no sabría decir fantasía medieval pero es muy partido de rol a lo que es nivel de sí tipología de personaje cosas así pero claro de la partida de rol si me recordaba mucho la vibra también aunque son más de guión hay como se va a box máquina no la serie está de crítica el rol no me daba un aire a los personajes también en la forma en la que se relacionan me gustó mucho total que claro yo veía como esos muchos bichos así fantásticos pero luego cuando veo imágenes de cobard en realidad sólo veo animales normales no osos y tal digo no sabía hasta qué punto ahí entra tu mano o entra la mano de la persona que te esté dirigiendo entre comillas la que esté llevando el guión yo creo que coincidió que los dos mangas salían bichos y oye pues bienvenidos sean que hasta buscar me había guardado una página que está chulísima la que sale el cangrejo ese es a la del perdoble página sí que no sé cómo se verá en la pantalla pero está increíble es maravillosa esa página para mí creo que es sin sonar aquí nada creo que es de las mejores páginas dobles que me han salido en mi vida me encanta pues aquí ya de por sí hay unas cuantas algunas he apuntado otras es que me daba cosas que fuera muy spoiler entonces no la he hecho apuntada por si pero ahí sí pero hay unas pucas les digo claro ya me empezará en esta entiendo que en esta se llama así por él porque la montaña tiene nieve porque habla al principio de algún bicho de nieve pero coba también es un poco como de nieve ya como no sé si te gusta la nieve es que ha coincidido o sea no tiene que ver esto probablemente mi siguiente historia sea completamente diferente pero no sé hoy han coincidido y creo que neve está es que esto me suena de que vanessa lo puso en un post de curiosidades de la serie que viene como del nombre de una montaña de no sé dónde que ya como que lo tocó un poco que significaba como nubes no sé qué es que no me acuerdo ah bueno claro de nubes también puede venir en realidad en el manga mucha nieve no sale bueno si hay una parte con nieve bueno claro ahora sí y tú realmente o sea te has dedicado el tema del cómic desde hace poco antes de empezar pública coba creo por lo que está mirando como es eso 2010 y algo puede ser a nivel medio profesional quiero decir no sé si ya te has hecho más cosillas hacia tu bola pero estuve leyendo que lo que lo perdón que me va tarde no dime 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 claro yo iba por otra rama como que lo primero que estudiaste en realidad fue diseño gráfico pero no te molaba mucho el rollo es que yo era me he repetido esta historia 52 mil veces vale pero yo era una estudiante lamentable o sea mi eso era muy mala yo tenía notas muy bajas no porque me portara malina pero no estudiaba no estudiaba yo vivía la vida dibujando narutos en los cuadernos de mates y qué pasa que tenía muy baja media de la eso y no me daba ni para el bachillerato o sea el artístico que eran creo que cinco con algo pues no llegaba a la media o sea fatal fatal y lo único donde podía acceder eran grados medios de estos de pues de todo un poco y el que más se asemejaba a lo que yo quería hacer era diseño gráfico entonces me apunté a uno que se llamaba asistente al producto gráfico impreso y he de decir que a pesar de que diseño gráfico no me gusta y a día de hoy sigue sin gustarme no me arrepiento de hacer ese curso porque me enseñaron muy bien a utilizar las herramientas de adobe el indesign en el illustrator el photoshop y la verdad es que me ha ayudado mucho sobre todo para hacerme yo mis cosas el logo de kobe por ejemplo lo hice yo con illustrator y no me arrepiento de haberlo hecho la verdad claro la pregunta en realidad va un poco por ahí no el aunque yo no sabía qué tipo de diseño porque en realidad en diseño gráfico puedes aplicar muchas cosas era un poco porque es era como como enfocada a imprimir cosas sabes sí como de maquetación o algo así sí para hacer revistas catálogos trabajar en pero en impresos ya nos enseñaban diferentes formas de serigrafía imprimir con diferentes tipos de plotters bueno una movida así muy con el logo de expresiones al título es sí claro eso lo hice con illustrator que es como un programa más especializado para eso y claro pues lo sé usar gracias a un diseño gráfico que en parte también iba a decirte como que yo pensaba que era como diseño gráfico el típico el general lo que te enseñan nociones de diseño y tal y digo no sabía si aunque no te gustara te había influido a la hora de diseñar por por lo que te decía antes que una de las cosas que más me ha llamado la atención es el diseño de la pecha y de los personajes también un poco entonces eran como aunque no te guste el haber estudiado eso te ha influido en algo que te digas bueno merece la pena no es que es que diseño gráfico era full maquetas revistas no para nada o sea mientras hacía diseño gráfico estaba haciendo manga en o sea era como empalmando porque no me gustaba nada entonces dije mira voy a hacer otra cosa los fines de semana para ahorrarme el sufrimiento y la cosa está de los animales surgió un poco pues porque surgió en plan coba sucede en el ártico bueno es que una cosa se dio a la otra la historia va un poco de supervivencia en el ártico pues hay animales no no sé no sé por qué las dos series coinciden bichos muy chungos yo que sé para la próxima hace una life of life en la ciudad tranquilo eso te iba a decir si necesito para y por ejemplo el tema del diseño de impresión te ha servido en algún punto a la hora de yo que por ejemplo al sacar el tomo del manga así en físico que te digas pues a lo mejor así queda mejor o da igual para portada a lo mejor para diseñarla es que él casi que me sirvió más para probar la asignatura de diseño gráfico en joso y para maquetar cosas sueltas yo por mi cuenta pero uso como tal tampoco le doy porque bueno y para poner los textos en indesign del cómic pero poco más la verdad o sea no es como que no sé si hacer la cara más para arriba poner los textos directamente en indesign yo creo que hay gente que los pone también en clip estudio directamente si o sea nosotros los ponemos en clip pero planetas sólo trabaja en indesign para maquetar entonces nos dice que podemos o maquetarlo nosotros o maquetarlo ellos pero yo prefiero hacerlo yo porque pues así me aseguro de que está todo correcto antes de enviarlo y y eso que sería bueno hombre todo lo que esté bajo control siempre es bueno entonces claro 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 eso es curioso eso no lo sabía aunque en realidad tiene todo el sentido y si ellos usan indesign y tú les manda ya el texto así ponte que tiene un fallo el texto o cualquier historia que no te da cuenta entonces ellos no los podrían corregir lo tendrás que recorregir tú si le mandas el archivo de clip estudio no sé yo les envío el archivo indesign porque ellos no tienen clip entonces claro ellos editan con el indesign por eso tengo que como que pasarlo todo al indesign antes de enviar nada vale o sea vale aunque lo hagas en clip estudio lo mandas en efectivamente interesante proceso porque pero pero clip estudio claro clip estudio sé que puede pasar a formato photoshop pero en indesign como conservas el texto claro porque paso las páginas sin el texto y lo reescribo todo de cero ahí y entonces porque lo haces en clip estudio vas a ver vas a ver el espacio que me ocupa en la bafarada de diálogo que no vaya a ser que el personaje hable mucho y luego la bafarada se quede corta entonces lo escribo en el clip para el espacio y luego pues lo quito para el indesign es un poco absurdo pero bueno tengo amiga tengo una amiga que a veces por un me hace un favorcillo y me lo escribe ella porque claro cuando no llego pues pues no llego y necesito un poco de ayuda pero descansa un poquito poca broma pero son dos horas escribiendo textos o sea si no es el tipo de tarea que parece una tontería pero a lo tonto te tiras ahí maquetando cualquier cosa y dices lo dejé para el final pensando que era lo más tonto y aquí son las cinco de la mañana y todavía no me ha contado sí sí o sea bueno la de veces yo que trasnochado escribiendo entrego mañana y no tengo el texto está curioso sabe cómo trabaja en la verdad que ahora me parece un poco lío el proceso pero no soy nadie porque también hay cosas que me complicó la vida y como es súper curioso ver a otros artistas y ver cómo trabaja y tú decir ah pero hace así esto por la maquetación o por él si no por la maquetación bueno ahora que habéis mencionado lo de la maquetación digo yo me he acostumbrado así oye cuando cambié de editorial o de curro pues a ver cómo lo hago pero de momento pues por las circunstancias pues trabajo así igual yo casi que apostaría que la mayoría usarán también in design no porque adobe siempre es lo más universal sí así que quizás a mí también es el que mejor me va o sea yo me he acostumbrado muchísimo en design y ahora me sacas de ahí y no me entero abro un documento de word del drive no me entero de nada o sea no sé no sé cómo sea pero word para imágenes criminal creo yo para maquetar word está guay para escribir mi word me ayudó en el tfg pero para maquetar cosa que es que es eso me está acostumbrado estoy mal acostumbrado a ver si me ha tiempo a entintarlo que dicen por el chat 6 84 me suena el nombre es vanessa es vanessa clark y digo me suena el nombre porque creo que en twitter puede ser que se llama igual claro ya comenta pues para el que le pueda interesar que lo esté viendo que en realidad lo que tú dices si lo manda sin texto también tienes que mandarle como el documento indicando dónde va la cosa porque el señor que maquete eso no tiene ni idea al final es trabajo igual y un poco lío para el otro señor porque maquetar siempre es un poco dolor de cabeza como te pillo en un mal momento es que es eso guay y en neve está en el guión pero claro vanessa tiene pinta de ser muy escritora muy mucho escritora 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 el guión era muy literario en mucho texto como si te dan una novela que me imagino así por algún motivo o sea no lo las interacciones del cómic sino como una historia bueno se podía leer o sea se podía leer bastante bien como si fuera novela porque todo se entendía súper bien una cosa que van esas al hacer es redactar chicas se te entiende todo es que se nota en el manga la típica piñeta que como narrativas se nota yo le pedía que me enviara descripciones de paisajes detalladas porque así era como que me era más fácil entenderlo todo y pues se recreaba en las descripciones y me mandaba unas descripciones muy completas la verdad y no sé yo creo que se podía o sea yo ahora mismo te doy los guiones y te lees la historia y la entiendes sí que es verdad que a veces había anotaciones de a en esta viñeta tal o en esta viñeta tal quiero esta expresión pero en general estaba súper bien redactado y se entendía todo súper bien bueno vanessa en los comentarios ya pues te dará más más lore hay muchos lore en realidad hay muchas páginas que explican con cositas de las bestias al final también había como extras que creo que te hablaba de también de más becha buena de la montaña pero claro también te iba a mencionar justo el tema de los escenarios de cómo están dibujados por esta parte de que están como muy detallados que creo que eso es parte de tu estilo es verdad que si encima te lo han descrito detallado tiene sentido porque hay algunas páginas que también están muy parece que el escenario está como diseñado la montaña supongo que también al final hay un mapa de la montaña como por dentro ahí sí que lo hicimos así como última hora rápido para algo que creíamos que iba a quedar muy chulo dentro del tomo dijo venga lo hacemos lo hacemos y que es muy chulo la verdad queda guay que estaba buscando alguna foto del escenario de los escenarios pero en general están muy detallados y veo también que sueles añadir con mucha no sé si textura tienes mucho usan muchas líneas muy finas sí que es verdad que en nevesta para mí es un poco como un catálogo de mi evolución porque como fue el primer manga que hice se nota mucho del primer al último capítulo cómo voy evolucionando y al principio hacía escenarios que eran como más rayajo de líneas sucios no sé no sé cómo expresarlo y a medida que avancé en los capítulos se nota como que cada vez mi línea es más limpia yo al menos lo noto así si eso lo tenía también me di cuenta no sucio de no lo toma como que estuviera mal pero sí que al principio hay como mucha parte de los escenarios y de lo el pelaje y tal que parece como si fuera más el boceto plan eso hay como sí y luego al final si es verdad que todo más limpio parece como que te ha puesto a no sé si perfeccionarlo porque al principio también igual pero sí que está como más pulido no sé tampoco cuál es la palabra exacta yo yo digo limpio y hasta si yo también es como dibujo limpio sucio y hasta luego invaremos intermedio también por ejemplo luego cuando ves imágenes de cova que no he podido ver muchas por lo mismo no tengo el tomo todavía me metí en google imágenes no así cero pirata pero bueno cova así que se nota que es el mismo rollo pero en cova también le veo más suciedad todavía no sé cómo explicarlo o sea como que vuelven porque es que yo dije quiero diferenciarlos gráficamente porque creo que neve estás más una aventura que es como tiene muchas cosas porque tiene comedia tiene romance tiene drama pero yo sí que creo que tiene un tono un poquito más cómico que cova entonces los diferencia gráficamente covas más sucio el pincel que tengo es más salvaje porque como todo sucede en la naturaleza quería que diera como un poco ese rollo y nevesta es un poquito más limpio utiliza otro pincel para entintar los quise diferenciar yo aparte de que con cova ya empecé usando un pincel y con nevesta usaba uno de antes que era la plumaje del clipe estudio toda la vida y ya cambiar a mitad del tomo el la pluma era un poco como sabes entonces mantuve el estilo no sabía si era parte de evolución o parte de que lo habías cambiado a posta tenía la duda que verá todo ha surgido un poco sobre la marcha porque entre entrega y entrega y de locura transitoria pues hacía lo que podía la verdad y creo que estos dos se cruzaron en el tiempo los dos más o no sí 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 yo hubo una temporada que publicaba los dos a la vez y me estaba muriendo pero es que recordaba eso de la entrevista también como que lo mencionabas y decían no como ya me acostumbraba a trabajar en dos mangas a la vez un manga esto es un paseíto hombre yo estaba ahí en plan de publicar en japón de 20 páginas a la semana eso es una mierda con los ojos inyectados en sangre no dormir no estoy mejor ahora exacto ahora descansa claro que encima dices sólo tenía guarda para el final pero ya que sabe como que dibujas todos los días y yo con todos los días todos los días todos los días que no tengo vacaciones desde hace no tengo vacaciones desde hace tres años no salgo de mi casa así estoy blanca del sol ya es el hilo este de twitter que salió de la edad de muerte de los mandatas pone que media de edad 60 yo rezaré para llegar al menos porque si sigo este ritmo sacándose la vida los logros de la vida de mangaka se va a hacer juego 100% y a veces no o sea bueno entiendo que hay veces que es como demasiado cansino no pero no sé cómo llevas ese ritmo porque claro también cada persona es un mundo o sea igual a ti te va bien eso a ver trabajar bajo presión estaba bien o sea que te ayuda a llegar a límites a los que jamás creías que llegarías y esto está muy bueno y luego te quieres morir yo creo que lo que el peor llevo es el dejar de vivir experiencias sociales que viven otras personas como viajes conciertos fiestas que al final pues como no tienes tiempo además siempre eres como el amigo aburrido no de joder tías que nunca puedes ir es como estoy trabajando es domingo pero es que estoy trabajando sabes creo que es lo que peor llevo pero por todo lo demás al final pues es guay o sea es lo que he elegido así que pues me lo trago y ya está hombre al final es eso cada uno es como es cada uno tiene su change.org para que con otro descanse pero hay gente que trabaja menos pero otras noches yo no sabría decirte que es peor porque las veces que no he dormido ha sido peor físicamente que trabaja siete días seguidos hombre es que no dormir ahora duermo más antes sí que dormía una miseria y así estaba moribunda ahora sí que mínimo intento dormir siete orillas poquito menos pero pero bueno de vez en cuando duermo 14 el amigo ser hijo de arcos empatiza contigo hay que dibujar lo que tiene pero encima si eres feliz así es normal claro es que si te mola lo que haces y encima pues ya estás metido en una serie es como que te valentonas te apetece seguir porque pues al final pues te mola lo que haces y acabas pues loco de la cabeza como estoy yo pero si a mí mi madre y mi hermana me lo dicen ay andrea pero tú quieres trabajar de esto toda tu vida estás segura esto es una mierda me prefieres estudiar de derecho y yo bueno es que me gusta sufrir y por ejemplo cuando tienes que no dibujar pero por algún otro motivo tipo no se te invitan a firmar o hay salones lo normal y tienes que ir a hacer cosas que tienen que ver con el manga pero no dibujas eso lo llevas bien o te agobia no dibujar que también hay veces como en este dibujando necesito dibujar mira me pasa es bueno cuando no dibujo me siento culpable poca broma pues así tal cual es cuando no dibujo me siento culpable porque digo es que debería estar dibujando súper enfermizo ahora que lo pienso pero bueno pero yo creo que eso es un sentimiento normal porque ni eres la primera a la que se lo escucho ni vas a ser la última incluso cuando es de descanso tipo a lo mejor eso llevas un mes trabajando en el capítulo y el día que lo entregas dices me voy a ver una peli y te ves la peli como mal como dibujando no como dios me pongo la peli mientras siempre está la atención ni nada me ha pasado de que me pongo cosas de fondo y luego no me acuerdo de la trama y tengo que volver para atrás en plan que habían dicho sobre todo pera ni me he dejado de ver anime porque no puedo leer los subtítulos y dibujar la vez caray el momento en que soy más fan del doblaje es ese porque digo me voy a ver alguna serie aunque normalmente son series que ya he visto porque me da pena no verla y digo bueno por lo menos tampoco me pierdo nada y tengo ruido en el fondo y a mí sí me he visto películas y series dobladas pero sí que es verdad que hay ciertas pelis o series que no están dobladas entonces como ya que al final miro por crunchyroll y pues a veces y a veces no lo sé o animes extraños que no están ahí y tengo que buscarlos pero bueno que he tenido que dejar de ver series estoy muy triste eso es verdad yo se lo paso mal pero que no salí no como jo y ahora que veo te lo juro yo me vicié al true crime esto de youtube no sé si sabes lo que es sí sí documento bueno si es de vídeos de crímenes y cosas sí porque al final pues son muchos muy diferentes hay chorrocientos canales que hacen esto y dije mira oye me pongo de fondo y al final pues me ayuda ahora mismo me preguntas y yo te sé decir unos 15 sitios donde enterrar un buen cáncer vale he visto tantos vídeos de guarda en tuit y lo de lugares donde enterrar un buen cadáver la semana que viene el hilo de cómo un momento en el que me dio miedo y dije ya no más ahora documentales de no sé otra cosa y al mejor buscaba documentales de tráfico de droga o sea siempre lo peor no y digo que guay pero pero mola es lo que más engancha al final las cosas peligrosas si no pues los animalitos son más aburridos algunos he visto de morsas no focas me vi uno me vi otro de orcas y otro de un pájaro raro que había no sé los que había en disney plus me vi de animales pero bueno me entretiene más la gente que sufre no sé por qué así no me siento tan mal exacto te preguntan si tienes procreate si usas procreate no es que abandoné el ipad no sé si procreate se puede poner en el ordenador no creo que no creo que el tipo de ipad además o sea que creo que en otras tablet no hay o si pues yo abandoné el ipad porque me hacía daño al dibujar o sea qué pasa que dibujas encorvado en la cama así sabes y me estaba haciendo un daño en la espalda terrible y me compré la cinta y desde entonces no vuelto a tener un puñetero problema de espalda ni de tendinitis porque dibujo sentada en mi silla rectita y sin hacer gestos raros y por eso abandoné el ipad más que nada también porque los capítulos que hacía eran como una sobrecarga muy heavy de de megas y se me bugueaba la pantalla porque no cargaba mucho el mes pasado estuvo ay se me ha dado el nombre el green soul ix green bueno eva es que era lo que estaba pensando con arte yo no con hacer eso todo en el ipad y yo sí es lo contrario a mí es una heroína como como el como puedes no sé yo a mí me sigo usando el ipad aunque el ipad lo uso un poco más como de chill trabaja trabaja en ordenador pero sí que me daba mucha molestia más que la espalda el lápiz me parece horroroso de agarrar y sí que me dolía mucho la mano porque eso eso sí que me parece terrible el lápiz del ipad que lo estaba mirando justo diste una charla en el manga barcelona estaba hecha polvo en esa charla no sé si claro es que yo fui a grabarla y digo me suena que estaba ajustando el ipad ahí he ido como a revisarla si creo que si tenías el ipad y además ya por si alguien le interesa hacía siglos que no lo usaba y salió un dibujo terrible pero bueno es lo que hay no no era tan malo uy 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 que buzco está este señor dios mío bueno era también como se quedó como en boceto hubiera estado guay que hubiera sido el mismo boceto en plan uy no lo acabé oye no sé ni dónde está creo creo que una vez llegué a mi casa al abrirlo había desaparecido porque no lo guardé ni nada así que es un boceto eternamente olvidado porque se borró claro eso en creep studios es terrible en procreate no hace eso te lo guarda automático y me malacostumbró porque creep studios me lo pillé después en el ipad hostia es eso sí me gusta de progría al césar lo que es de césar te preguntan que además es que viene perfecto la charla que pincelos para entintar porque de hecho en la charla recomendarse uno que me lo busque y lo mejor a ver no sé si lo veis pero es que está en kanji quiero decir como yo paso esto yo no sé lo que ponía si tiene como si me ven pues tiene como esta textura sí que es verdad que yo he intentado no mantenerlo en secreto pero tampoco lo voy rolando por ahí porque a todas las personas a las que se lo paso me dice que es una mierda guapos a mí me encantó la mejor charla de mi vida pues os prometo que es que yo lo he pasado y la gente dice esto esto no me sirve y yo a ver es un pincel que hay que domarlo vale entonces pues no sé gente que es que le ha servido más o menos hay gente que no le ha molado nada y pues no sé yo os digo pues que son estos canjis de aquí y no es que no sé cómo se pasan los pinceles en clip creo que es por un creo que te lo puedes descargar pero no sé dónde se guardan es que nunca los exportados siempre los he importado así que no tengo ni idea yo es más que nada para llegar hasta el pincel y que lo veáis desde el assets del clip estudio sabes hay uno que dice viva los pinceles rectangulares eso sí que me parece un infierno no soy capaz de usarlo pinceles rectangulares creo que no he usado eso en mi vida o sea que sé a qué te refieres persona del chat imagina que a los que tienen la forma así no entonces depende de cómo pintas tienen no sé si tengo alguna es que no me gustan no sé si como como he hecho vale creo que se refiere a eso yo tenía uno para hacer el anomatopeyas pero no es lo que lo que ha hecho es muy y si te marcas aquí una anomatopeya todo guapa está chulo este a ver pero había aquí unas cuantas preguntas sí que nos enrollamos y no que siempre pasa igual al final pongo a mirar el chat y la pantalla y lo que ya tenía yo escrito y de pronto se ponen a hablar y me pierdo y me saben mal antes te han preguntado también que estudios tienes y si los recomendaría s La última pregunta es si me ha parecido interesante. Estudié, bueno, lo he dicho antes, pero yo no tenía buenas notas, en vez de bachillerato me metí en... O sea, yo no he hecho bachillerato, el artístico yo no lo hice, aparte no me arrepiento porque mucha gente me dijo que era un poco un culo, en plan que no aprendió a dibujar y era más un primer año si haces cosas, segundo año selectividad, selectividad, selectividad. Eso fue como lo que me han dicho del bachillerato artístico. Entonces, pues menos mal que no lo hice, la verdad. Me metí en un grado medio de diseño gráfico, no me gustaba el diseño gráfico, pero pues es lo que hay. Mis padres querían que me sacara un título oficial, entonces pues hice eso y luego me metí directamente en arte gráfico. Sí que es verdad que mientras hacía diseño gráfico me metí en manga, o sea, hacía fines de semana manga y luego estudié arte gráfico directamente hasta que acabe y ya pues, aquí estoy. Arte gráfico yo creo que sí lo recomiendo, porque al final son cuatro años que estás dibujando a tope, te obligas a trabajar todos los días y habrá asignaturas que te gusten más o menos o profesores que te gusten más o menos, pero yo creo que vale la pena. Sí que es verdad que el curso es muy de todo, pero yo creo que indagan más en cómic. O sea, si te gusta el cómic, arte gráfico es tu curso. De hecho, primero prácticamente es cómic. No sé ahora cómo será, pero cuando iba yo era full cómic. O sea, hacíamos narrativa gráfica, todo estaba como enfocado en la narrativa. Sí que recuerdo compañeros de clase decir, joder, concept no hacemos casi nada. Yo creo que eso ya, a medida que avanzas en los cursos, sí que se van haciendo más cositas, pero si te gusta, por ejemplo, el concept, intenta meterte en concept. Ese es mi punto. ¿Qué se iba a decir? Pero arte gráfico... Recuerdo que tenían concepto aparte, ¿no? Como curso o como creo. Sí. Me suena. Yo creo que arte gráfico es un poco como no sé qué hacer, me gusta esto. Yo me meto aquí y a medida que avanza el curso voy descubriendo que me gusta. Entonces ahí voy derivando, ¿sabes? Pero si te gusta el cómic, arte gráfico. O sea, ya te lo digo. Porque está como más enfocado a eso. Cosa que está guay porque casi no hay cursos de cómic, así que... Y recomendarías en general estudiar arte, porque eso suele ser un tema controversial. Pues hay muchos artistas que te dicen que no, que puedes aprender tú solo. Hay otros que te dan ventajas, inconvenientes, depende de lo que estudies. Yo sí que creo que es necesario tener un maestro que te diga lo que haces mal. Porque si no, al final te metes como en tu zona de confort y no sales. Y necesitas a alguien que te obligue a hacer cosas que no... Porque... Opinión sincera. Tú puedes vivir de hacer bustos. Porque te montas una tienda online y si los bustos te salen muy guapos y muy lindos, pues vives vendiendo prints de personajes o de cosas. Pero si tú quieres dedicarte profesionalmente rollo para empresas o para videojuegos o para cómics, tienes que saber dibujar de todo. Entonces, al final vas a tener que dejar de hacer bustos, vas a tener que empezar a hacer cuerpos enteros, vas a tener que dejar de dibujar lo que te gusta, porque a lo mejor para comer, pues tienes que dibujar lo que no te gusta. O sea, a lo mejor de aquí a 10 años me toca hacer un manga de mechas, que no soporto las máquinas, o sea, me salen fatal, pero a lo mejor es lo que me da de comer. Entonces voy a tener que aprender, ¿sabes? Y esa es mi opinión. De que tienes que ser un poco mercenario en el mundo del arte. Y si no estás dispuesto a dibujar de todo, pues igual te frustras un poco. Y eso es lo que creo que es... No sé si sirve la pregunta. Sí, era por opinión. Yo creo un poco que también... Sí que creo que puedes ser autodidacta, pero que tienes que saber ser autodidacta. Pero que sí, siempre vas a tener... También confío en que un mentor o alguien que te diga, te dé pautas, es lo mejor. Bueno, ya que sea en academia o fuera de la academia, depende de muchos factores. Es que te ahorra mucho tiempo, porque enseguida te dice, tienes que mejorar más esto porque fallas en esto. O te voy a poner a hacer esta otra cosa para que aprendas esta otra cosa, ¿sabes? O sea, a mí me fue muy bien que me obligaran a dibujar cosas que no fueran fantasía. Porque yo antes era full shonen y señores monos, porque también leo mucho BL. Y al final un profe me dijo, es que las chicas te salen muy rudas. Y al final pues aprendí a dibujar chicas porque el profe me metió... Pero al final, a lo mejor si fuera por mí, pues nunca hubiera dibujado chicas. Porque es que a mí me gusta dibujar chicos, ¿sabes? Entonces yo creo que necesitas a alguien que te obliga a salirte de la zona para dar un paso más allá y aprender, ¿sabes? O salirte por tu cuenta también, ¿eh? Pero creo que en el público general es necesario. Al menos yo lo necesité. Si coincido es que si no te acomodas y no es tan mal que te acomodes, puedes buscarte la vida. Pero si quieres ser profesional y quieres... Al final vas a tener que pasar... Además que aprendes más al final cuando sales un poco de tu zona de confort. Incluso empiezas a ver cosas nuevas y dices, oh, pues no estaba tan mal dibujar chicas. Pues el paisaje no era tan malo. Dibujar paisajes, por ejemplo. Que suplicio, yo no lo soporto, pero soy consciente de que lo tengo que hacer. Entonces, no sé. Yo creo que estudiar arte te ayuda a eso, a salirte de tu zona de confort y que... Es que es divertido, ¿no? Ir a clase y estar rodeada de gente que dibuja. Eso sí. Eso sí me parece también experiencia guay. Muchas academias creo que se han perdido de tiempo, pero en realidad los contactos, eso sí que me parece buena experiencia en las academias. Lo que vas a aprender no tanto. Depende del sitio también. Y depende de lo intenso que seas tú en clase. O sea, si eres una persona que va a clase y vas a tu rollo y haces el trabajo por tu cuenta, pero si le presionas al profe y le vas detrás y le, oye, enséñame esto, ayúdame con esto. Y sobre todo si tienes un buen profesor. Porque es que el profesor hace mucho, ¿eh? También. Sí. Porque, Jolín, yo enojoso he tenido profes muy guays que me han enseñado muchísimo y me han motivado un montón a continuar. Y he tenido profes que, pues, eran más callados y pues iba a su clase, hacía los trabajos y ya está. Pero a mí al menos ha sido una experiencia que me ha gustado mucho. Y me he llevado también amigos, he conocido gente, he hecho contactos. O sea, yo creo que tiene como cosas buenas y cosas malas y depende del centro también. Sí, eso siempre. Hay centros que probablemente no te puedes acercar ni con un palo y todo el mundo te diga, uy, hay otros que no te cuentan mal, depende de lo que quieras, puede que te sirva muchísimo. Para resumir, yo creo que ser autodidacta puede ser muy guay o muy malo, depende de cómo tú seas. Porque a lo mejor para mejorar necesitas presión ajeno. La presión ayuda mucho, ¿eh? ¿Sabes una idea? Sí, sí, sí. Lo que ayuda a la presión. He conocido a gente autodidacta y sin ir más lejos, mi hermano es muy así, mi hermano es un máquina y hace lo que le da la gana. Yo soy incapaz. Yo puedo aprender mucho y ponerme en mil vídeos de YouTube y aprender teoría de tal y la técnica no sé qué, pero no aprendo igual. Yo también necesito o presión o alguien que me diga si estoy haciéndolo bien o mal, porque no me fío de estar aprendiéndolo mal. Claro. Preguntaban también, que lo había apuntado por aquí, sí. La página doble que hiciste con vista cenital a una gran sala con bancos y un montón de gente. Y un palco con escaleras, que es muy específica, es de Cobas, puede ser porque no me suena. Es de Nevesta, es de Nevesta. ¿Es de Nevesta? Es de Nevesta. Una página doble con mucha gente, mucha gente, muchísima gente. Claro, puede que sepa. La cosa, ¿utilizaste modelos 3D para hacerla? Cada uno de esos personajes, excepto los que están muy lejos, son dibujados por mí. Se me fue la puta olla en esa página, ¿vale? Pero es que fue un reto personal. Y de hecho, si os fijáis, hay personajes escondidos. En plan rollo de series y cosas así. Se le fue la olla, sí. Lo de la gran sala con bancos, me imagino qué tipo de escena es solo, que no sé a cuál se refiere. En plan, ¿a cuál? Mira, lo tengo por aquí en tomo. Espérate. Lo voy a buscar yo. Está. ¿De coño está? Ah, está. Está. Está ahí. Claro, cuando ya me has dicho en verdad, sí, digo sí. Pues todos a mano. Excepto que están más al final, que ya lo lancé todo a tomar por culo y son copias de los del principio, pero más chiquitos. Porque al estar de lejos, pues solo son manchas. Sí, ya está así además como he borrado. También dupliqué personajes y tal, pero en general, los que están más cerca y se ven bien, son todos dibujados de cero. Se me fue la pinza. Ya no sabía qué hacer. No me fijé ni en que había personajes de... Ah, esto. ¿Esto es escena? Sí, sí. Está escena. Está Gats de Berserk. Hay muchos de... Claro, es que yo... En realidad llegué a esta página y me fijé en el otro lado, ¿no? Que tiene aquí la puerta grande, que se ve muy chula. Y le di a la guía y la salté. Ah, claro, si Gats de Berserk se ve Gats de Berserk se ve enorme en negro, ¿sabes? En medio. Hay un montón de personajes, sí, sí, o sea. Claro, además en realidad son los más cantosos, no me había dado ni cuenta. Entonces tampoco... Por ejemplo, ¿usaste referencia o algo por el ángulo en la parte del edificio de la misma página? No, es que el edificio era una cosa burrana, una amalgama extraña de ramas. Yo en el momento en el que lo diseñé, yo no sé qué estaba pensando, ¿vale? Pero es como muy orgánico. Entonces, al final, lo hice un poco a ojo. Quería así rollo a ese hijo de pez, más o menos. Yo creo que coló. Así que... A veces prefiero trabajar yo por mi intuición que no intentar hacer lo correcto, porque me he dado cuenta de que cuanto más perfecto lo quiero hacer, en cuanto a planificación, más rígido me queda. Y prefiero tirar directamente de intuición, siempre, no sé. Y en estos casos no usas reglas o guías o algo, no... Aunque sea como... No. No sé, es que es verdad lo que lo comenta también, el que te ha preguntado y lo pensé algunas veces. En este caso, que la proporción y todo, que está muy bien conseguida, como que no desentona. Y es que aparte de esta realidad, tienes muchos planos con ángulos. Y muy angulares y la mayoría no desentona. Está muy bien proporcionado. En los bancos sí que usé reglas, pero para colocarlos todos rectos entre ellos, más que para adaptarlos al espacio. Porque no quería que estuvieran como cada uno en un lado. Entonces, quise como hacerlos ordenados, y ahí sí que usé reglas que tampoco uso yo reglas de perspectiva, me hago mis cuadrículas raras con las líneas del que te estudio. Yo soy como que trabajo en tradicional, pero en digital. Una cosa muy rara. Pero, no sé. En general intento... También es que muchas cosas de las que hago son paisajes naturales. Entonces es más fácil hacerlo orgánico y trabajarlo más intuitivo. Si hiciera ciudades, pues sí que tiraría de regla, evidentemente. Pero si hago árboles, pues no voy a usar regla. Pero bueno. Ya. Y además, incluso, bueno, al menos en el caso de Neveza, los edificios también son muy orgánicos el diseño. O sea, no son edificios rectangulares, cuadrados. Por como diga. Sí, porque yo no tenía tiempo de hacer ciudades. Y dije, mira, voy a hacer edificios orgánicos que son más fáciles para mí de trabajar y ya está. ¿Sabes? Pues ni tan mal. Total, si al final encaja con la idea que tiene la autora. O con la que tienes tú, ¿no? En el caso de Neveza, pues otra guionista. A no ser que Vanessa me especificara un edificio, yo lo hacía a mi rollo. Porque hay unos en concreto que sí que me dijo, no es de este pueblo, que sean de este rollo. Y ahí sí me adapté. Pero si me da de libertad, yo me los invento a mi estilo. Normal. Es que Vanessa, lo que te decía, tiene pinta de muy escritora y de haberse preparado flores bien. Entonces no me extrañaría tampoco que te describieran en realidad los edificios. Lo pensé también con la ropa de los personajes y la estética un poco. Porque me gusta mucho cómo están diseñados. Incluso con el animal y tal. Como que a nivel diseño de personajes está muy chulo, pero no sabía si era cosa tuya, lo que es la apariencia, o cosa de Vanessa. O sea, que me pegaría que te hubiera descrito, no sé por qué me da esa vibra, 100% la apariencia de todos los personajes. Ah, pues me dejó mucha libertad. O sea, de hecho, el diseño de Laia, por ejemplo, era muy diferente. Es que casi ni me acuerdo ya. O sea, te lo puedes crear hace tantos años. Porque al final empezamos, igual hace 3-4 años, que empezamos ya en plan en serio. Sí, ¿es de esa fecha más o menos cuando se empezó a publicar? No me acuerdo, pero hace un montón. Muriel, yo me acuerdo que el primero que salió que dijo sí fue Osquid. Osquid fue a la primera. En plan, me encanta. Encantada a mí también, me encanta. No sé, no me acuerdo exactamente. Teresa, por ejemplo, fue la que más nos terminó de costar el diseño final, de acabar de darle las puntadas. Laia es la que menos se parece, creo que al concepto original. Y Muriel nos costó un poco los colores de la ropa. Pero yo intenté hacer unos diseños un poco diferentes. Más rollo, no sé, o sea... Yo qué sé, tío. Yo me empecé a diseñar y... Quería un rollo así como fantasía, pero a mi rollo. Porque esto a Vanessa se lo he repetido 50.000 veces, pero a mí la fantasía medieval es algo que me cuesta. Me gusta verlo, pero yo dibujarlo es algo que me cuesta un poco. Entonces, no es mi género favorito, por así decirlo, de dibujar yo. ¿Porque en principio iba a ser más fantasía medieval? Porque es que, claro, el rol lo catalogo un poco así, pero no es fantasía medieval. Es más como, es rol. Es estética rol. Yo es que llegué un poco a medias del proyecto. Entonces, yo llegué y había... ¿Sabes? Y como metodología del trabajo, entonces, por ejemplo, en Koba, que tiene 100% libertad porque no deja de ser tu obra, ¿cómo...? ¿Tienes muchos problemas a la hora de diseñar personajes? O en el sentido de que los repites mucho, o te cuesta como encontrar un... John Koba solo tenía una regla. Solo tenía una, que fueran más fáciles que los de Nevesta. Porque Nevesta acaba hasta en los huevos del cinturón de Laia. El cinturón de Laia aparece en los tres primeros capítulos. En el resto, he hecho técnicas supremas para no dibujarlo. Todo lleno de piedras enganchada. ¡Puah, qué pereza! Mi regla para diseñar a los de Koba fue que no sean tan complejos como los de... Como los de Nevesta. Esta fue muy rica. Tiene igual. Ah, es como un cinturón de herramientas. Bueno, tiene ahí como las bombitas y esas cosas. A ver. Ahora no encuentro ninguno en el que se ve. El capítulo sale mucho. Sí, es que estabas mirando uno del principio. He llegado también a una página. Eso también me llama la atención, que no sé si pasa en Koba mucho. Y es como que te molan mucho las... Bueno, te molan mucho, ¿no? Aquí salen las... Sobre todo dobles páginas, como... ¿Cómo se llama eso? Que es una sola ilustración, pero es muy narrativa. Y sabes los personajes varias veces y recorres un poco todo lo que estás haciendo. Todas esas ideas locas son de Vanessa. Esa es de Vanessa, que está crazy. Sí, sí me pedía unas páginas más raras. Es tan visual que era todo tuyo, por eso te iba a preguntar. Venga, hay una aquí que me llamó porque además está como en horizontal, que es la de las escaleras. Todas esas cosas extrañas... A este tipo de páginas me refiero. Ah, sí. Todas esas cosas extrañas son Vanessa, que me decía, quiero probar una cosa rara. Y yo, a ver, a ver qué quiere. Estoy nerviosa. Claro, yo pensando, voy a preguntarle por esto que está muy wey de guau. No, o sea, si te das cuenta, bueno, si te lees Kova verás que es más cómic clásico de manga. Aunque no tiene este tipo de rollos experimentales. No sé, a mí una cosa que le agradezco a Nevesta es que me ha ayudado a salir de la zona de confort. Que me ha abierto la mente a, pues yo puedo hacer cosas raras también. No tengo por qué hacer siempre lo que he estado viendo en los mangas de toda la vida, ¿sabes? Que puedo hacer cosas raras. Y no hay cosas que te hayas llevado luego a Kova. Claro, de Kova sí que te he escuchado a ti decir varias veces, incluso la chaleta como que sí que es muy típico, bueno, muy típico, muy shonen, muy clásico, que te mueves en una línea así muy de acción, supongo que. Sí, yo me he quedado ahí. En Kova me ha dado un poco más de miedo experimentar. Igual más adelante, en los tomos que vienen, sí. Claro, porque a ver, al final a Kova le ha ido bien, entonces puedo permitirme experimentar. Al principio quería como hacer algo más clásico, digo, me da un poco de miedo salirme, no voy a ser que, no sé, en plan, porque a veces por querer abarcarlo todo no abarcas nada. Y dije, yo me voy a quedar en lo clásico y si a la gente le gusta bien y si no, pues nada, pero ya ha ido bien. Así que igual más adelante sí que experimento, me doy ese lujo, ¿no? Porque me aseguro que mínimo alguien lo va a leer. Pero no sé, yo sí que es verdad que a mí de normal no me salen ese tipo de páginas. Yo lo noto que soy más clásica a la hora de narrar las páginas. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo le dedicas a diseñar una página? O, ¿es lo que más tardas o cómo llevas el tema? Entonces. Voy muy rápida, pero porque me he acostumbrado al ritmo. Ahora voy más tranquila, así que es verdad que comparado con hace un año. Pero yo me hacía... Mira, justo lo tengo aquí. Yo me hago esto. Que no sé si se verá en cámara, pero son como unos stories muy, muy chiquititos. O sea, el dedo y el story, para que veáis que es minúsculo. Y lo que hago aquí es que planifico escenas cortas. Rollo, no hay prácticamente diálogo, hay mini anotaciones en algún sitio. Pero claro, aquí más o menos digo, vale, pues esta escena me va a ocupar tanto o tanto. Y más o menos veo cómo distribuir las viñetas. Y luego ya directamente... Esto lo intento tener en un día. O sea, si me pasa más de un día, es raro. O sea, esto lo tengo en un día. Que son, aquí no sé si son unas 700 páginas. Pero bueno, lo intento tener en un día. Entonces ya empiezo en Clip Studio. Intento dibujar entre 5 y 10 páginas al día en Clip Studio a este nivel. O sea, este nivel que acabáis de ver. Intento dejar este nivel de limpio. Porque luego a la hora de entintar es mucho más fácil para mí cuanto más limpio esté el boceto. Y realmente las páginas las trabajo a saco. O sea, no tengo prácticamente tiempo de planificar páginas. Y me da mucha rabia porque si tuviera más tiempo, pues habría páginas mejor contadas o mejor acabadas. Pero es lo que hay. O sea, me he tenido que adaptar con los años al ritmo que toca. Y le tenéis como ideas previas a veces que digas, buah, qué pedazo de páginas se me acaba de ocurrir, ¿no? Y ahora tienes ahí la recámara. Si te arderás un poquito menos. Claro, yo tengo escenas en mi cabeza que algún día llegarán a pasar. Y ahí pues sí que me imagino el cómo las haré. Pero en el momento de las... El resto de páginas que están por en medio surgen sobre la marcha. Porque no tengo tiempo. Y la cantidad de escenas que he tenido que cortar porque no me caben. Es que al final vas un poco sobre la marcha. A este tipo de ritmos, ¿sabes? Normal. Yo no me imagino muchas veces. Yo siempre lo digo. A mí me gusta dibujar, tiro más por ilustración, el tema cómic. Me parece una burrada. Como de mucha proeza. No me entra en la cabeza cómo se puede trabajar ese ritmo. Y también... Una deadline ya de por sí siempre es agobiante. Ya. Me parece como fascinante. Creo que al final te acostumbras. O sea, yo me acuerdo cuando ves a los dibujantes de manga profesionales que te hacen ahí un boceto en un momento. Te acojonas. Sobre todo cuando estás empezando y tal. Pero yo ya he llegado a ese punto. Entonces lo veo fácil. Yo creo que es pillarle el punto. De dibujar mucho, mucho. Al final dibujas cada día y la práctica hace al maestro. Y de dibujar tanto te acabas saliendo solo. Es que parece una locura, pero es que te sale solo. ¿Sabes? Sí. Igual que las perspectivas... Mucha gente me pregunta a veces, Roger, las perspectivas estas de... Oh, ¿cómo lo haces? Pues es que lo hago ya intuitivo. Al principio me costaba más. Lo fui haciendo y de repetirlo me sale solo. Pues repetir y repetir y repetir. Repetir sabes lo que haces, ¿eh? Sí, hombre, claro. Si no, vas a repetirlo, pero mal. A la mayoría de artistas, a mí me pasa y seguramente a ti también, que a lo mejor tienes una pose o un ángulo de la cara o algo así que te sale con los ojos cerrados. Claro, que por algún motivo, si el perfil, me sale un perfil impresionante. Claro, claro. Que no tienes ni nada. No hace falta más nada. ¿Qué tenía yo por aquí? La práctica. Sí, me ha pasado. Ah, tenía... Claro, había visto también, eso me pareció interesante, que... Estaba ahí repasando la info. Ganaste un premio en uno de los concursos de Creep Studio. Ay, sí, mira. ¿Qué hace de cómic? Claro, ya estuve costilleando. Mira, ese concurso, ¿vale? Lo hice corriendo en Semana Santa porque no llegaba a tiempo. Y yo dije, por mis huevos, que me apunto a este concurso. Y salió eso. Y yo no me lo esperaba. O sea, las páginas las hice como pude. Hay algunas que a día de hoy yo las veo y me digo, Dios mío. Y yo no me lo esperaba. O sea, a mí cuando me llegó el mensaje por correo, yo así. Yo, el más cómic más chusco que he hecho en mi vida. Corriendo. Y pues mira. Para que veas la vida que da... ¿Sabes? Claro, la historia fue que ganas de pronto. El primer premio. No sé si hay varios o era uno. En los concursos de tutoriales a veces hay como varios. Pero bueno. La cosa es resulta que... Yo quedé en el... Dime, dime. Que te he cortado. No, claro, es que yo he seguido también. Ah, perdón, perdón. Pues te toca a ti. Que yo hablo mucho. Ah, claro, yo también. Yo también no, te toca a ti. Yo me he visto el primer premio. Lo que vi era como que encima... Las editoriales como que se pusieron a comentar los mangas que había. O editoriales como el jurado del concurso o algo así. Y hay un post de Kadokawa. Kadokawa que pone lo que has hecho y lo que has hecho mal y te pone correcciones, no sé qué. Que está muy interesante. O sea... Que yo cuando he visto ese digo, oye, qué guay. Entonces, claro, por un lado... Y vea, como a preguntarte qué tal el concurso en el sentido de... Ya no solo en este, sino en cualquiera. O sea, los concursos son una forma de ponerte una meta. Y yo lo he... De hecho, esto lo he repetido en varias masterclasses, sobre todo en Joso. De que si no tienes una meta por tu cuenta, de que ya se ha acabado la Joso. O no te puedes costear una escuela de arte. Concursos, tío. Porque los concursos es una meta a corto plazo. O sea, tienes tres meses para hacer ocho páginas. Pues ya tienes un objetivo en mente. Con una utilidad. No es hacer por hacer. Y al final es una presión, entre comillas, que te estás poniendo. Y que te va a ayudar a mantenerte trabajando. A mí me parece una buena dinámica. Y así te das a conocer. Porque al final, en estos concursos puedes ver lo que publican otras personas. Y yo hay muchos artistas que he conocido de concursos. De que le he dicho, oye, esto me gusta mucho. Y la persona también me decía lo mismo. Y al final hacíamos migas. Y a mí me parece que se crea comunidad. Más que competencia, yo al menos la experiencia que he tenido es que se crea comunidad. Y no sé. Yo lo recomiendo mucho. Porque psicológicamente es una presión para alcanzar un objetivo y una meta. Y si encima ganas, pues oye, maravilloso. Además, entiendo que el de cómic tiene también premio monetario o algo. Pues yo he participado en los de tutoriales. Sí, sí. Y también opino lo mismo. Están súper bien. En el concurso este de cómic, el premio eran 3.000 euros y una tableta gráfica de regalo. Aparte de no sé cuántos. Y Clip Studio gratis tres años. Que eso está muy guay. Pero yo no pillé ese pack. Yo pillé Clippies. Te regalaban creo que 30.000 Clippies. O sea, una barbaridad. ¿Vale? Tengo tantos pinceles porque me los he gastado todos. Estaba muy bien, la verdad. Los de tutoriales son un poco más low-key en premio, pero aún así es un buen premio y se hace todos los meses. Que eso también es una ventaja. Siempre puedes probar. Sí. Y que cuando me metí en lo de Kadokawa, como que la primera cosa que te dicen, porque en la primera página aparece como el personaje, el padre, no así de primer plano. Es como... Tiene muy buena expresión facial. Y esa fue otra de las cosas que pensé cuando me puse a leer Nevesta. Que digo, uy, todos los personajes tienen como mucha expresividad en la cara y en los gestos. No sé si es algo que te han dicho varias veces. A mí me dicen los ojos. Me dicen, me gusta cómo hacen los ojos. No sé por qué. Pero la expresividad es que yo me río mucho con mis propias... A mí a veces, entran a mi cuarto mi madre y me ven dibujando así. Porque pongo... La cara. Me da mucha vergüenza. Por eso a veces dibujar en público. Y yo digo, no. Voy a poner el gesto. Pero no, no. Por eso los he dibujado serios, ¿vale? Para mantener la compostura. Sí. Me encanta hacer personajes que gritan, que se mueven, que dan espavientos, que expresan. Me divierto mucho, sobre todo con la anatomía. De mover personajes. Me divierto muchísimo con eso. Siempre hacen cosas los personajes en las viñetas. Y eso me... Sí, eso me he dado cuenta. También es que lo estoy mirando. Es todo como muy... Me está dibujado muy... Es que no me sale la palabra en español. Como appealing. Y encima tiene mucha expresividad en la cara. Y además es verdad que en todas las viñetas siempre hay como el típico personaje que tiene un bocadillo chiquitito. Porque está haciendo como otra cosa y al fondo. O está corriendo. O no sé, la está liando además. Porque siempre es todo muy caótico. Por lo menos en esta historia. Me gusta que pasen cosas de fondo. También lo he visto. Había uno... Bueno, en general es que todos están así muy... Había uno en el que se veía... Una postura con las manos también que era todo como tan fluido. Y ahora tampoco la de... Esta sí la apunté. Te arrígete a tu propio boceto, Andrea. No te quedes... No inventes. Claro, esta cara no sé por qué me gustó mucho. O sea, todas están muy bien. Pero como esta viñeta en concreto fue cuando dije... Guau, aquí hay como mucho dinamismo y mucho todo. Las de aquí en medio. Ay, sí. De Laia. Porque además como que las cosas más simples... Cuando ves ese tipo de cosas que dices... Para lo simple que es la viñeta... Se ve todo lo que estábamos diciendo. Puede ser que también se me quedara un poco de dibujar cartoon. Porque yo tuve una época de... Voy a hacer un cartoon americano rollo Steven Universe. Y me dio un poco dibujar por ahí. Y yo creo que se me nota a veces de que... Tira un poco de ese tipo de dinamismo más redondo. Sí que tiene un aire. ¿Verdad? ¿Que tiene un aire? Sí, yo lo pensé. Pero no me sale lo de cartoon. Es verdad. Pensaba como digo... Es como medio manga medio occidentalizado. Porque en la parte así... Está blanco y negro y tal. Tiene muchas técnicas muy de manga. Pero a nivel de diseño sí que es verdad. Tiras mucho... Tiras más por lo cartoon. Esto es más redondo. Igual eso se me quedó. Puede ser. Decían... Dice Mar que te quiere. No sé qué. Mar! Un corazón pa' ti. Sí, te lo he puesto con un corazoncito también. Me ha ido la mente. Y preguntaban antes... Claro que iba apuntando cosas por aquí. Eso es que me están viendo en Discord. Caprones. Caprones. Perdón, perdón. Han hecho quedada grupal. Seguro que están ahí comiendo. Preguntaban si... ¿Qué recomiendas para dibujar poses de memoria y no usar tantas referencias? Es que suena muy redundante. Dibujar mucho. Es que... Es como... Todo es práctica. Al final, ¿cómo aprendes a hacer cualquier cosa? Pues practicando. Yo creo que va muy bien clases de modelo, por ejemplo. O dibujar al aire libre. En plan, te vas al parque y a la gente que va caminando te fijas en cómo se mueven. Porque el cuerpo al final es tridimensional. Y a mí me mola mucho fijarme en esas cosas. En cómo se mueve el cuerpo. Porque siempre tiene una lógica. Que se llama gravedad. Y para aprender a dibujar como poses dinámicas, tal... Fíjate en la gravedad. Porque eso lo define todo. O sea, cuando tú mueves un brazo el resto del cuerpo se compensa automáticamente. Porque, pues, para no perder el equilibrio pues hace cosas, ¿vale? Y a mí me gusta mucho fijarme en esas compensaciones del cuerpo, ¿sabes? Y yo creo que hay que ser observador y fijarte en qué hace el cuerpo a la hora de moverse. Y sobre todo practicar mucho. En plan, dibujarlo. Intentar entenderlo. Porque cuando lo entiendes la cosa fluye mejor. ¿Sabes? No sé si me explico. Es que es muy complicado expresar algo que ya te sale solo. No sé cómo decirlo, pero... O sea, es como que sé dónde colocar las cosas porque lo sé de haberlo hecho muchas veces y de haberlo interiorizado de cómo funciona. Entonces yo intentaría hacer mucho dibujo al natural y sobre todo sin rayarte tanto y sin pensar tanto. Tú fluye. Y además tú enseguida te das cuenta cuando no tiene sentido. Porque dices, tú, este codo está roto. Este codo no... ¿Sabes? Hay que fluir con la vida. Es muy difícil explicar algo. Muchas veces es mejor hacerlo naturalmente. Yo creo que de lo que hablas es de observación. Que eso se lo escucho a muchos profesores de arte. Una de las cualidades más importantes que puedes tener es observación. Tú practicas y tú estudias anatomía y tienes referencias de ángulos y tal. Pero llega un momento en el que eso no te sirve de nada si no estás entendiendo y observando cómo funciona cuando una vez entiendes eso después de la práctica y de estudiarlo, ¿no? Un poco lo que tú dices, ya te... Tu cabeza lo interpreta, no lo ve y lo copia, sino que sabe lo que está haciendo. Es como si yo tuviera un muñeco 3D mental y lo muevo, ¿sabes? Y sé cómo... No sé si me explico. Es que es muy complicado de explicarlo. Casi suena como muy místico. Yo no, tú entiendes el universo, las cosas. Pero al final sí es práctica y observación. Sí. Y no cogerle tampoco tirria a las referencias, que eso también... No. Cuánto mejor te lleves con ella, más guay. Claro, o sea... Todos al final recurrimos. Yo cuando hay... Sí que es verdad que lo intento hacer todo yo de cero, pero cuando hay páginas que no me salen, pues tiro de muñeco 3D, tío. Porque es que lo importante es la entrega. Y al final, si justo esa miñeta se me está haciendo bola porque tal, pues tiro de muñeco 3D y a la mierda. O sea, ya sé hacerlo. Lo que para ese momento en concreto pues tengo prisa. También, sí, simplemente. O sea, no hay que tener miedo a referenciarse, ¿sabes? Es normal. Lo hacen hasta los mejores es que es normal. Claro. Te confirman que sí están en disco. Mira que les dije, no lo hagáis. Y aquí se lo he dicho. Ay, pero para qué. Gracias. 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 ¿Cómo funciona? Está interesante. Porque imagino que cuando... Te lo he preguntado. Si eres un autor, te quieres tal y entras en el proyecto de Planeta Manga o cual sea en este caso. o cual sea en este caso. Seguro que te vayan a recopilar el tomo, ¿no? O sea, tú... No. Lo piensas... Lo piensas... O sea, al final esto... Claro, yo no conozco ninguna serie que hayan cancelado. Ninguna serie que hayan cancelado. Esto lo publicas si tu serie está funcionando y a la gente le gusta. Porque quiero recordar que las personas creo que sí. Y las que más funcionan pues tienen tomo. Y las que menos funcionan... Y las que menos funcionan... Puedo decirlo, pero rentable. Entre comillas. No, claro. Pero también es una lección para cualquiera que quiera meterse. Entonces, pues empiezas... Yo cuando empecé con Nevesta me dijeron que no sabían si iba a haber... Tienes que hacer tantas cosas extras porque entiendo que en parte es una alegría y por otro lado tiene que ser trabajo extra de portadas o de color o de correcciones. Sí, pero se hacen con gusto, ¿eh? O sea, ojalá siempre fuera eso. Y no hacer 300 páginas. A mí me... Yo lo disfruto, la verdad. Haciendo las... Es como ya las últimas cosas antes de haberlo acabado. Me hace ilusión. ¿Tú has tenido que corregir, por ejemplo, cosas de Cova antes de publicar el tomo? Bueno, quien dice corregir dice a lo mejor que cambia cualquier tontería, ¿no? No de reestructurarlo, pero... Arreglar cosas de Moiré, cambiar viñetas. Sí que es verdad que como teníamos... Es que como tenía tan poco tiempo con el arreglo de los tomos fue un poco como a saco. Y decir, vale, que está bien y que está mal coger un día y empezar de página en página y retocar lo mínimo posible y ya está. Al final te da pereza porque si te pones a retocar es que tendrías que retocarlo todo porque siempre vas a ver cosas que no... Sí. Es para ser un filtro y decir, vale, esto sí y esto no y al final retocas tres cosas contadas. Arreglos de trama, cosas así que en revistas sí que fueron cagadas. Hay algunas además rollo de pintar con trama y dejarte un hueco en blanco bastante grande. Cosas así que sí que pasan. Sí. Y en tomo eso se corrige pero lo que es cambiar por ejemplo un personaje que ya está dibujado eso no. O sea, ya se han quedado como estaban. Y entiendo que esos cambios si los tienes que hacer te los avisa la editorial o tú puedes solicitar decir, mira, esta viñeta la quiero cambiar un poco porque tal... No, o sea, a mí la editorial me dice queremos todo el tomo todo para tal fecha y a mí me dan libertad de lo que me da la gana. O sea, puedo cambiar diálogos puedo hacer lo que yo quiera, sí. Pero es a tal fecha te queden un mes o te queden tres días. Entonces, ¿qué puedes hacer en diez días? Pues lo que te dé tiempo. ¿Sabes? Yo por ejemplo la entrega de todo el tomo dos es para el 1 de septiembre. Yo tengo hasta el 1 de septiembre para acabar todo lo que conlleva el tomo dos de coma. ¿Sabes? Portadas, extras, todo esto. Tengo bastante tiempo, ¿eh? O sea, se han portado bien. Claro, eso te iba a decir y te avisan con antelación ¿cómo funciona por dentro? Sí, me dan fechas de ah, pues ten una fecha ¿te va bien esta fecha? ¿te va bien esta otra? Sí que es verdad que para las entregas finales como estas se ponen más duros en plan de queremos para esta fecha. Sí o sí, ¿eh? Con ato. Mi editora siempre me mira en plan de cumple. Pero digo, te avisa con antelación. O sea, te lo dice en enero o te dice oye, que para el mes que viene, ¿vale? ¿o qué? No, a ver, bueno, no. O sea, tenemos las entregas bastante... También es que al ser revista sobre todo en revista es fácil porque es como un mes y un mes no un mes y un mes no, ¿sabes? El tomo... Sí que es verdad que me lo dijo igual hace dos meses la entrega final porque sí que había como entregas demo, por así decirlo, ¿no? De pues... La última vez que me lo apunté creo que fuera... Creo que fue julio pero ahora me ha dado dos meses más. Así que... Maravilloso. Ah, mira. Eso siempre se... Sí va un poco... Hombre, claro. Y si veo que no puedo les aviso y ya está. O sea, siempre se puede hablar con ellos. Eso también es importante supongo si la editorial está abierta un poco a ese tipo de cosas que imagino que dependerá de la editorial. O sea, que no es así a nivel consejo para otros autores eso ya no sé si será así en todas. Por lo general no he escuchado malas cosas de los que han pasado por aquí, por ejemplo. En el sentido de fechas y tal, digo, yo tampoco... A ver, todo... Todas las empresas pues tienen sus cosas. No, claro. Por eso digo, lo que son fechas y valemos de entrega o el resto, no sé. Yo no he tenido problema. O sea, siempre que he tenido algún... Al principio yo lo pasé muy mal pero porque yo era la que decía no, yo entrego esto. Al final aprendes a decirles oye, no llego y te dicen no te preocupes te cambiamos la fecha. O sea, yo si eso se lo digo no van a dejarme morir. Evidentemente me dicen pues te damos tanto más a no ser que esto ya la editora me lo hace de que si es una entrega muy seria de decir no podemos quitarla sí o sí lo tienes que tener. Eso sí que me ha pasado alguna vez de nos vamos a tal evento o nos vamos de vacaciones tienes que entregar ya. Entonces ya sabes que a esa entrega no puedes fallar. Pero en general si estás jodido de verdad pues hay opciones por así decirlo o intenta verlas. El no publicar siempre está ahí ¿no? Si lo puedes diría pues no voy me enfado no exacto pero ni tan mal creo además que bueno me parece que casi todas las series son un poco así a long have us publicadas mensualmente bueno mensualmente no cada en cada número digo que sí de la revista he de decir que me voy a tomar un descansillo después de esto y lo necesitaba porque estoy ya moribunda pero salgo en todas creo creo que no he faltado hasta ahora en ninguna si no es con Koba es con Nevesta desde que empecé quiero decir wow eso no tonto es un recorrido se tiene que estar acostumbrada ya como parte ya de tu rutina total y claro eso me recuerda me ha dado un flash que antes dijiste bueno descansaré bueno primero muy bien segundo claro como no me acuerdo de que estábamos hablando y dijiste bueno si cuando si hago otra obra no tendrá no sé si eran bestias o algo de eso entonces claro habrá más cosas de algo tienes proyectos futuros aunque no estén hechos como como te ves de aquí a futuro sí ay a ver yo ya cruzo el charco ya o sea ay bueno porque pues la vida surge en cosas y pues pues yo estoy muy contenta y el siguiente paso ya es japón para mí así que estoy feliz estoy feliz siguiente paso confirmes o como lo tienes como intención y vas a probar suerte no no o sea que ya ya tengo editor que hay y claro la cosa es que ellos me dijeron de hacer obra propia pero es un idioma pero es un idioma que yo no conozco entonces tengo ya la historia les envié la propuesta les ha gustado pero les tengo que hacer un nemu nemu es como storyboard pero en japón lo llaman así name es que lo pronuncian nemu y les tengo que hacer eso que de hecho lo tengo que hacer para la semana que viene ya voy tarde pero depende de como ya depende de como vaya la cosa pues o haré yo mi serie o haré algo con un guionista que he de decir que es la opción más fácil yo no sé por qué soy masoquista y decido hacerla difícil pero bueno más fácil el guionista sería japonés porque a lo mejor es más complicado no porque te lo da hecho o sea el problema es como yo escribo los diálogos en japonés si no sé japonés claro si te dan ya los diálogos puestos claro tal guionista no lo entiendes pero el diálogo está puesto claro mi editora y yo hablamos con un traductor en plan el DPL sabes cuál es pues con ese hablamos y es muy cómodo porque traduce bastante bien el japonés y claro yo con un traductor de estos sé de qué va la historia porque me lo envían todo y voy traduciendo y me voy enterando es una forma de trabajar muy rara yo no sé si me voy a adaptar pero ya la vida está para eso digo yo allá vas o sea está para eso tampoco lo voy a decir y si me canso pues paro claro si me canso paro y me vuelvo sabes y ya está y vas para allá me hacía ilusión o es a distancia a distancia a distancia claro hoy en día con internet hombre es más cómodo en cuestión horario no sé pero bueno si te dan chance con las fechas de entrega o sea que puedas trabajar a tu horario español qué guay tiene que ser el tema estaremos al corriente a ver si sale yo claro va a tardar porque entre que acabo coba y todo aún me he quedado aquí pero cuando quieras hacer pero estamos en ramen ay no sé yo espero que os mole espero que os mole igual tarda un poquito en llegar a España porque al final pues saldrá allí y pues aquí no sé cuándo va a llegar pero a ver si alguna editorial me lo licencia por favor hombre pero la neta no estaría mal total ya que la editorial en la que estoy tengo entendido que se lleva más con Norma que no sé pero es que la propia editora me decía no es que nosotros bueno la editorial es Kodansha vale ya le pongo nombre coño nosotros trabajamos más con Norma porque me me preguntaron porque se querían pillar un coba para poder mirarlo mejor y claro ellos decían es que si fuera Norma sería más fácil porque nos llevamos con ellos sabes ay pues haberlo dicho antes ya y yo bueno claro como bueno es lo que hay bueno igual te ayuda a cambiar de editorial luego y probar nuevas cosas o ayuda a Planeta a meterse en el editorial eso nunca se sabe mira exacto lo sabremos en el futuro estaría interesante el mercado en un futuro lejano porque aún me queda de hecho a Kovac cuánto le queda se ha dicho que quieres alcanzar como los cuatro tomos pero no sé cuánto porcentaje lleva en Planeta ahora mismo estoy acabando el segundo se habrían dos más voy a ir rápida claro la entrega del segundo es literal pensaba que era como que ya estaba en la revista y lo que te queda es retocarlo o alguna historia vale vale es que en revista no salió ni la mitad porque como nunca llego a las entregas siempre faltan páginas de los capítulos pero bueno pero entonces pero si entregas o sea hay capítulo pero no está completo en la revista o sea si tú te quieres leer el 100% el tomo 2 cómprate el tomo porque en revista no lo vas a entender ya sabéis que salía en octubre noviembre no lo sé aún pero por ahí o sea si habéis leído la revista y vais al día faltan cosas aviso no van en el capítulo siguiente pensaba que lo reestructurabas es que el último capítulo del tomo está cortado porque no llegaba a la entrega o sea eran 59 páginas y al final van a ser 21 porque no llegaba y al final todo lo que es el último capítulo del tomo más todas las páginas extras que no he hecho van a ir directas al tomo porque como me voy a tomar dos descansos seguidos no quería cortar la serie sabes hemos complicado todo esto pero es por salud me muero como marketing está bien no pero es interesante pues una de las cosas que me gustan de estos directos es preguntar estas cosas porque la gente muchas veces no sabe cómo trabajan los autores y no es ni en el buen ni en el mal sentido sino que cada uno es un mundo claro y cada uno tiene un montón de historias de entregas de no, no llego o sí he hecho tres capítulos en una semana o cosas así que siempre a mí me parece interesante tanto saberlo yo o no así porque me interesa como que la gente sepa un poco cómo se mueve todo esto claro yo si tenéis preguntas cualquier cosa yo estoy aquí para responder mientras no sea algo muy confidencial de la editorial yo puedo decirlo justo han preguntado que cómo llega Kodansh a tu obra a ver es que lo mío fue una excepción o sea yo tuve he tenido suerte de que un colega le habló otro colega de mí y este colega está trabajando para Kodansha o sea yo he sido un poco como he dado un poco de saltitos he tenido suerte pero tengo entendido o sea de forma positiva ya lo digo Kodansha está bicheando extranjeros porque me abrieron dos guionistas franceses preguntándome si quería dibujar con ellos una historia para Kodansha justo Kodansha así que yo creo que están abriéndose al mercado más extranjero yo creo están buscando gente de fuera así que yo lo digo nada guarda en tuit también son un poco más open mind Kodansha ¿sabes? a mí me preocupa que no sé por qué se están abriendo es tan raro porque claro no sé si buscan talentos nuevos pero van a seguir con sus movidas de manga japonés o si lo que buscan también es un poco renovar cómo funciona la industria a nivel de protocolos de trabajo y cosas así digo no de que la persona sea de un sitio de otro no lo sé yo creo que no sé igual es que han visto que fuera y también hay gente muy buena y han dicho oye por qué no probar ¿sabes? no es que es buena sí puede ser puede ser no yo tampoco ni idea se lanzaba la pregunta como me gustaría saberlo creo que probablemente sea algo así porque dudo que cambien cómo funciona su industria al menos del día a la mañana no creo que eso ocurra claro qué hora guay pues siendo las 10 voy a seguir bicheando creo que voy a ir entrando en recta final no sé si alguien quiere preguntar algo no podré hacerlo nunca más las preguntas molan porque así no divago ¿vale? que yo hablo mucho por favor ahí me pasa al revés no hay veces que tengo muchas cosas que decir y otras veces que en los directos por lo menos que tengo que estar pendiente a muchas pantallas y cosas hay veces como que cortocircuito claro creo que tampoco que no tienes nada para hacer promo así para que aproveche este espacio porque todo lo que hemos hablado o está en emisión iba a decir en serialización me ha salido ya ya hago otro promo igual leannevesta aquí está tachán salió así tengo cositas bonitas si a alguien le gusta os diría leer coba pero no tengo el tomo así que voy a buscar la web de planeta y voy a dejar el enlace y ya está esta es la otra ¿vale? claro bien la portada también tiene brilli brilli planeta últimamente saca con crimson también yo creo que les ha molado el brilli brilli a mí me gusta como queda es que le da calidad le da calidad a las cosas sí le da un además si lo ves en la tienda como que depende de la luz no hace y ves la portada del tirón yo si veo que una portada tiene brilli brilli me urge comprarlo ¿sabes? es como es bonito estéticamente es como un tesoro sí por dentro está guay también que tiene los bocetos lo que es por dentro la portada el color de la portada sí es tuyo sí el color de la portada porque en verdad es una ilustración como entera en horizontal es una panorámica es que a mí las portadas de todos los tomos que hago siempre son panorámicas me encanta el formato así o sea en Cuba es igual cuando si te compras el tomo pues si lo abres es todo panorámico me gusta las solapas también ¿no? sí sí si sacas la solapa todo es una ilustración completa el diseño queda chulo pues si no luego el lomo se queda como raro pero bueno también hay diseños más guays depende un poco es decir si le pegue o no claro lo enseñaría pero tampoco sé cómo se va a ver porque es muy grande pero bueno claro nada pues se ve todo lo que abarca mi camarita pues vamos a cerrar esto para que no se me pierda y ah y va a abrir el directo que tu pantalla no la está bebiendo ah que guay me encantan los planos con manos en primer plano big diseño de viñetas eso los típicos planos cenitales super de anime así con la cara super grande tengo un problema con acercar manos cerca en plan mis viñetas siempre son algo así ¿vale? son ángulos es que las manos siempre quedan muy bien cuando puedes dibujar manos queda perfecto siempre pienso que si hay una mano queda mejor ¿sabes? estoy haciendo como el dibujo a fragmentos tío no sé qué pasa hoy es como que no estoy dibujando la línea entera sino que voy a trozos no sé no sé qué estoy haciendo en línea bueno no está nada mal igualmente a veces queda más guay aquí no mientras voy preparando esto para ir cerrando pues la pregunta típica también ¿inspiraciones o series que recomiendes o autores que te hayan impactado algo en el estilo? ay Boku no Hero me impactó muchísimo se me fue la olla con esa serie a mí yo soy Fulsión locos ese señor hace unos dibujazos y una anatomía que no la entiendo es más es como para mí fue muy fresca era muy fresca para mí el estilo de este señor en su momento cuando salió ¿sabes? y no sé me enamoré del estilo y yo dije yo quiero hacer algo parecido y así empecé también me gustaba mucho Boichi por las texturas de la naturaleza sobre todo en Doctor Stone y bueno el mítico Yusuke Murata y ahora me está gustando mucho Gachakuta está muy guay está muy guay y Dandadán me está gustando mucho me encanta Gachakuta no la he seguido me leí el primer tomo lo tengo por ahí de hecho pero artísticamente me encanta es que artísticamente aunque no me lea tu manga te sigo por Twitter porque me encanta todo lo que publica Dandadán es de locos el dibujo de Dandadán me encanta como los ángulos es que ese señor no sé cómo hace ángulos está mal de la cabeza yo soy tan fan y es todo como si como muy sucio pero también muy recto y muy geométrico y muy perfecto me encanta sí tengo muchas ganas de ver el anime además ahora al final yo también ese sí lo voy a ver claro esas son las segundas vacaciones esas de las que hablas exacto mientras como como un pavo entre viñeta y viñeta me pongo el anime que creo además que el único de temporada que me estoy viendo es tuño en Messi sí con dragones y mazmorras yo estoy viendo un par más pero los veo en realidad así por matar el tiempo Dandadán en Messi no me lo puedo saltar me encanta ya y estoy esperando que acabe para comerme el manga con patatas yo me hice un spoiler del manga no a mí me da miedo eso es que dices mátame sí me da miedo haberme comido alguno porque hay muchos fanart en Twitter y muchas veces no sé si es cosas artísticas que ponen dramáticas o si es spoiler pero pues yo me hice spoiler del final de la última página me dolió pero además tipo fanart o tipo la página no lo que me salió la página en Twitter no entré de forma inocente y ñam 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 y yo sí sabes que mal que feo bueno yo me comí un spoiler de One Piece yo no he visto One Piece me la estoy leyendo desde hace poco pero súper despacio y llevo todos los años de mi vida no tenía ni idea de ni un solo spoiler de One Piece y hoy me comió uno de un chaval que estaba desayunando y yo no yo es que duele duele digo bueno me lo merezco porque tarda mucho en leérmela pero tenía el récord ahí y ya no bueno yo One Piece ya me sé hasta cuando cagan los personajes no me la he visto pero me lo sé todo es la única serie así mítica que no me he spoileado Naruto no la ha visto y Naruto me la sé de pepa eso sí pero One Piece no a ver se han puesto todos a hablar de gachacuta de punto veo que tiene mucho es que normal normal yo es que no soy muy fan del shonen entonces la leí además para reseñarla y no la seguí por lo mismo pero me pareció muy chula muy buena lo que pasa es que no me llama ese tipo de serie pero no había escuchado a tanta gente al menos por aquí por España hablar de la serie no sabía yo si estaba teniendo mucha buena recepción o no porque la dejé ahí un poco de lado pero se ha puesto a hablar de todo el mundo yo creo que es una serie que está como escondida porque no tiene anime en cuanto tenga anime yo creo que va a ser como mega viral ¿sabes? como Dandamore pero como no tiene anime pues está un poco como ahí abandonadilla ¿sabes? de hecho ¿cuántos tomos lleva Gachakuta? porque es relativamente reciente pero no sé cuántos tomos lleva la verdad o sea aquí en España creo que lleva llevará dos el primero salió hace bueno no el primero salió el año pasado ya al final no me acuerdo es que eso la tengo perdida corta que dice lleva un montón vale bueno reciente que no es aquí del 2000 ¿sabes? no claro lleva diez tomos es que como aquí es nueva como que da por hecho que llevaba cuatro o cinco lleva el doble entonces me extraño todavía bueno caerá en anime digo le pega sí cada dragón dicen que también le ha pasado es que dragón es encima que el estudio que tiene detrás es así impresionante sí también te comentan descripción soy la chica de Viladecans amiga de Carla que me firmaste el tomo de Coba en el salón del cómic me lo leí me encanta ay muchas gracias hola estoy esperando el tomo 2 espero que os guste que de hecho no he dibujado páginas hoy para no haceros spoiler ¿vale? porque tengo aquí están aquí escondidillas ¿vale? pero están a medias pero es que si me pongo a dibujar páginas os vais a comer ñam ñam spoilers y dicho mejor no voy a hacer una ilustración random y ya está ¿sabes? está bien ahí a veces han pasado por aquí artistas que se han puesto a hacer páginas que estaban haciendo en ese momento te lo comenté antes y nunca me había para pensar si eran spoiler o no la verdad pero como tampoco decían nada yo supongo que bien todo pero no digo en verdad claro yo es que estas son las últimas del tomo claro claro entonces demasiado spoiler y un corazoncito ocurrió el Yuri y ahora sí creo que en realidad llevamos aquí dos horas está bien voy a refrescar los directos que quedan que es uno y juraría que era el sábado pero antes de decirlo lo voy a confirmar que luego me despicho y la lío sí y no sé si tienes algo que decir de despedida yo por mí pasa cuando quieras por ramen si te surge proyecto guay en Japón y es un placer tenerte por aquí igualmente gracias por invitarme yo que a mí estas cosas me hacen mucha ilusión y más cuando yo no streameo nunca como dibujo porque pienso que no lo va a ver nadie no sé por qué pues hoy ha estado muy guay espera que justo la sombra me da la cara ahora y gracias a todos por venir no sé cuántos sois porque estoy en el en donde estamos pues aquí de lo de ramen pero yo no estoy viendo el directo yo ah bueno si yo lo tengo pero en segundo plano muchas gracias por venir y escuchar mi vida pero al final es lo que cuento el palo este que la luz justo me da aquí si me pongo esto para adelante se me queda la sombra en el ojo así corazoncitos en el chat se me ha olvidado preguntar lo que pasa es que no es época de eventos no sé si tienes pronto algún tipo de sesión de firmas o si vas a estar en algún sitio o algo así si en vilanova está el yukai fest y estaré allí el día entero con Stan vendiendo prints es el último evento en el que voy a estar antes del salón del manga que sea en la península gente de las islas si hay alguien es posible que guarden otro tweet que no sé si decirlo o no porque lo oficial no lo han dicho entonces yo me callo y me espero a que la gente lo diga yo tampoco si no lo sabes tú que es oficial que tengo billetes ya pero me estoy esperando a que lo digan pues la gente las uso dicha gente que lleva a la cosa pues yo creo que por mi parte hasta aquí además ya va siendo hora de cenar para todos si por dios tengo hambre lo dicho de ramen esta semana quedan directos el sábado el directo de novedad de la semana a las 6 de la tarde y dicho una semana poco un poquito directos menos mal no son 400 en 6 días bueno un poquito de descanso está bien total ahí ya está ahí el alejo haciendo las raides de las sombras alejo haciendo las raides de las sombras buenas noches de las sombras de las sombras ¡Gracias!